¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! Pues cada vez me salen mejor las coreografías. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Unboxing. Hoy os traigo algo que seguramente no habréis visto en rollo así tocándola de verdad, que es la Nintendo 2DS. ¿De acuerdo? Mucho se ha dicho de esta consola. Pues como los chicos de Nintendo me la han enviado para que la pruebe y os la enseñe, he decidido que ya que yo ya tengo la 3DS, la voy a sortear para vosotros junto a un Pokémon X. ¡Oh Dios mío! ¡Toni! ¿Os regalas todo? Sí, estoy que lo tiro. Estoy que lo regalo. Así que si queréis entrar en el sorteo solamente tenéis que ir a mi Twitter, a Twitter de TonyMC, TonyMCEE, y con el hashtag 2DSMENCIONZICA, hashtag 2DS, ¿y por qué? Debo dártela a ti. Sí, en función de las respuestas, la respuesta más original, pues se llevará a una Nintendo como esta, 2DS, con... bueno, esta que te he hecho. Como esta, con un Pokémon X exclusivo estupendo para ellos. Y ahora vamos ya con el Unboxing. Bueno, ya estamos aquí con la Nintendo 2DS, Nintendo 2DS. La verdad es que no había tenido oportunidad de tocarla, más allá de las fotos que había visto, y bueno, y que la gente se había cebado mucho con el diseño, pero ¿por qué hacen esto? ¿Qué es esto? Bueno, la Nintendo 2DS, la principal característica, evidentemente, es que han eliminado el 3D de la pantalla. Aparte de eso, que ya no se dobla, sino simplemente es toda la consola tienes ahí delante. Pero lo importante de todo esto es que realmente el 3D es importante, chicos, yo creo que no, porque yo en todo el tiempo que he tenido mi Nintendo 3DS, normal, la edición de Zelda esa preciosa, la verdad es que no he puesto el 3D, más que al principio, las primeras partidas, pero luego lo quitaba porque me empezaba a doler la cabeza. O sea que, visto lo visto, realmente es una cosa que no necesitas. Tiene conexión Wi-Fi, evidentemente, tiene aquí para la stylus en el lateral, tiene entradas, pues las mismas que tenía Nintendo 3DS, y tiene un botón de slip que equivale a cuando cerrábamos la consola. Tenemos la entrada de cartuchos, que dicho sea de paso, también acepta cartuchos de DS, ya sean americanos, japoneses o lo que sea uno. Sabéis que ya no había restricción por regiones en aquel momento. Y también viene con la tarjeta SD para que podáis descargar cosicas y guardar vuestras fotos como esta, que estoy aquí estupendo, guapismo. Guapismo con la GoPro en la cabeza siempre. Yo es que, debe ser que cuando salga por la calle la gente, si no me llevo la GoPro en la cabeza, no me va a reconocer. Bueno, ahora mismo tenéis el profesor Layton, tenéis Pokémon X y Pokémon Y, tenéis Inazuma 11 con las dos versiones, tenéis que ha salido hace poco Bravely Default, tenéis un montón de juegos. Y lo que digo, por 100 pavos, más o menos, si encontráis una buena oferta, os podéis llevar la Nintendo 2DS a vuestras casas. Que viene con un juego y tal, yo creo que va a ser el auténtico bombazo de las navidades. Y sobre todo, lo guay de todo esto es que si tienes, por ejemplo, si esto lo ven muchachos también, pero lo ven padres, pues esos padres que tienen dos niños y no pueden comprar, a lo mejor, no pueden acceder a comprar dos Nintendo 3DS, pues con esto te sale casi, por lo que te cuesta una Nintendo 3DS, puedes comprarte casi dos DS. O sea, dos Nintendo 2DS. ¡Madre mía, qué lío con las DS y con todo! Esta es una muestra del Bravely Default del principio que utiliza la cámara de realidad aumentada, bastante guay. Aquí estamos viendo el New Super Mario Bros de Nintendo DS, que lo podemos utilizar. Y esta es la funda oficial de Nintendo, que podemos utilizar para guardar. Entonces nos olvidamos un poco de rayar la pantalla, que tiene hueco para tres cartuchos. Y bueno chicos, nada más, si queréis participar en el sorteo, ya sabéis, me vais a Twitter, me seguís y me mencionáis con el hashtag hashtag 2DS. Importante, y me decís por qué necesitáis la consola. Nada más chicos, soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook, y me podéis seguir por la calle. Un abrazo. No. Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador, tras mi gran prueba real. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon Es Pokémon, hazte con solo Es mi destino, mi misión Es Pokémon, tú eres mi amigo fiel Nos debemos defender